¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ya sabéis que a mí este tipo de vídeos me gusta un montón. Sé que a vosotros también, porque aprendemos mucho, ¿no? De las formas de vivir o de las formas de relacionarse, etcétera, entre culturas diferentes. Yo siempre hago las diferencias con España, con México o con Argentina, en plan de Chile. Pero en este caso lo vamos a hacer con Miami. O sea que creo que van a haber diferencias bastante abismales. Seguramente se parezca más España-Chile que España-Miami o Chile-Miami. Pero como no lo sé del todo, eso es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver del canal de... ¿cómo decirlo? De personajes bastante públicos al final. Que son los Araneda, que están viviendo en Miami. Pero que, bueno, tienen una hija viviendo en Chile. Y, bueno, pues a ver qué es lo que les gusta más, si Chile o Miami. Así que, no me enrollo mucho más y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! Está dividido en dos. ¿Por qué, chiquilla? ¿Usted qué quiere decir? Estamos comparando el desayuno gringo con el desayuno chileno. ¿Por qué me dejaron el lado gringo? El desayuno chileno es mucho más rico. Yo encuentro porque es como más liviano. Más liviano. Para todos los días sí, pero para una vez el desayuno gringo igual. Pero lindo. No me comentas. Pan con palta. Marrailleta con palta. Comen esas salchichas al desayuno mucho. Bien el inglés ahí, ¿ya? Tocino y huevo. ¿No le llaman cachos? Es sausages. ¿Sasages? 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 ¿Y esto qué es lo que? Estas son las sausages. Después tenemos aquí el huevo. El huevo, pero el huevo está a los dos lados. El huevo está a los dos lados. Este no, no, no puedo ahora al desayuno comerme una salchicha frita. Está buena, esta no está frita, está rica. Pruébalo. No, no puedo. Acá tienen hash brown, que es como una especie de papa. Que yo la verdad de eso nunca me ha gustado. Bueno, y los waffles. Waffles, está bueno. Qué ricos. No puedo cambiar más raqueta para acá. Y en el chileno tengo más raqueta. No. Palta, que creo que somos de los pocos países que come palta al desayuno. Exquisito. Sopa y pilla. Que comemos tanta palta. Sopa y pilla. Hiciste sopa y pilla. Soba y pilla. Yo no le creo que nada lo hicimos. Yo ni sabe cuáles son los ingredientes. Oye, en cuanto al desayuno, yo creo que se desayuna muchísimo mejor en Chile que en Miami. O sea, ya lo podemos ver. A mí el desayuno de Chile me recuerda mucho también al desayuno que hay en España, ¿no? Que de normal pues se toma tu jugo, tu café, más... Iba a decir una marraqueta, pero bueno, en España no hay marraquetas. Es una tostada con palta. Aunque es cierto que en España, por ejemplo, se toma más con aceite solamente o, bueno, con mantequilla o con tomate. Yo la verdad es que soy muy fan de desayunar un café con leche con una tostada con tomate. Así con un poco de aceite de oliva y un poquito de sal. Y eso se disfruta mucho, ¿es verdad? Con los waffles. Pues mira, de vez en cuando, ¿vale? Pues están muy bien como los churros con chocolate. Pero yo para todos los días la verdad es que no... No lo veo, ¿eh? No lo veo. Quiero que me digáis vosotros qué preferís. Si un pan con chancho o una marraqueta con palta. O si preferís waffles y el desayuno inglés. Quiero que me lo dejéis en comentarios. En reproducción de líquido yo, después de esa pichulita. Oye, ¿tenés ahí qué? Es como una cucharaza, sopera de sal. Hemos criticado mucho el desayuno gringo, pero los waffles son muy ricos. Es un pan con una consistencia muy distinta. Ah, bueno, eso sí. No, no, no. A mí creo que me gustaba la lluvia igual. La lluvia rica. Ya, chiquillos, nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Nos vemos más tardecito. ¿Qué fue tu bien? ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, está bien. Mira. Oh, yeah. Oh, yeah. Ay, llorona. Sí, llorona. ¿Cómo ha estado su bien, Chile, mi amor? La verdad estoy muy feliz. ¿En serio? Sí. Feliz sin nosotros. Aunque yo sé que a ti te gustaría que la respuesta sea que no estoy tan feliz. No, 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 no. Uno quiere que los hijos sean felices, pero claro, uno sí. ¿Te gustaría que sea feliz a tu lado? Exacto. No, hoy voy a llorar. De repente, bueno, tú te viniste para acá cuatro años, lo intentaste todo. Estuviste en el colegio, en la universidad. ¿Qué edad tenía, Florcita, cuando nos vinimos? Me vine a los 16, si no me equivoco. ¿Era complicada en el colegio? Sí, o sea, me faltaba poco para terminar el colegio. Entonces llegué, cuando ya uno está a punto de terminar, finalmente los grupos ya están súper formados. Entonces igual es una etapa que uno ya no piensa que te vaya a cambiar de colegio y que vaya a tener que empezar de cero. La Florencia cuando se vinieron se iba a quedar conmigo al principio. Yo no me quería venir. No quería, no quería, no quería. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte, nos íbamos a quedar las dos. Sí, pero era imposible. Era imposible. No, pero nos íbamos a quedar las dos y a las dos le bajó. Era como Sara, cuando se convenge en una isla desiertas. Le bajó el llanto un día de que no se quería separar de la familia y abandonó el bote. Y se le llanto de nuevo. Fui muy madura para mis 16 años. Fuiste muy madura. ¿Y aquí no pasaste mal? No lo pasé mal, creenme. Aquí tenías ya amigos, pretendientes, amigas, todo el día carrete. Entonces todos dicen, ¿por qué te vais? Sí, pero uno por más que no lo pase mal en un lugar, yo creo que es importante sentirse en su casa, donde está viviendo. Y yo siempre sentí Estados Unidos como un lugar provisorio. ¿Y esto no es tu casa? Sí, es mi casa, pero no es mi país. No me gusta el lugar en general. Hay muchas otras cosas que no me gustan, que no comparto, donde no me proyecto a futuro. Siempre he dicho que jamás me gustaría, quizás el día de mañana, si tengo a mis hijos, que crezcan acá. Tampoco me gustaría. Entonces uno creo que hay lugares que calza y lugares que no. Es que además, o sea, claro, hay también que contar con que ella se fue a Miami cuando tenía 16 años. O sea, plena adolescencia, que ya tiene todo su grupo de amigos, que ha vivido la gran parte de su vida, ¿no? Hasta ese momento el 100% en Chile. Y cambiarse a un lugar diferente siendo tan pequeña o estando como en esa etapa súper difícil, es muy complicado. Entonces, claro, al final ella ve como Chile, su casa, su hogar, por mucho que su familia esté en Miami y por mucho que estén lejos, ¿no?, de ella. Yo es que de verdad la entiendo también muy bien porque cuando, de verdad, cuando estás en esa edad es muy, muy, muy complicado. Si a mí me hubiesen dicho a los 16 años de tener que irme a otro país, lo hubiese pasado muy mal y siempre hubiese querido volver a España. Que no es lo mismo que cuando ya eres mayor, cuando ya te proyectas en otros lugares o tienes unas aspiraciones diferentes, ¿no? Que ahí entonces a lo mejor no es tan, tan, tan complicado. Ay, demasiado rápido. ¿Por qué? ¿Por qué para los hijos no es bueno? A mí no me gusta el sistema educacional acá. Y ustedes siempre han sabido que no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? El sistema educacional acá. A mí sí me gusta. Sí, ¿por qué te gusta? A mí no me gusta. Es muy entretenido. Es entretenido porque no te exigen nada, pero es muy frío también. Sí. No, yo encuentro. A ver, pero espérate, espérate, espérate. Pero espérate. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta a ti? Es muy exigente. Es muy exigente. Y también tiene un formato de que no te aburrís de tus amigos. ¿Cómo así? Porque no tenís la misma clase con tus amigos siempre. Se iban rotando. Vais cambiando de clase y conocí a gente nueva también. Claro, es formato universitario. Es mucho más universitario en ese sentido. Ah, no, claro. Así te vais cambiando de clase en clase. Tomás distintos ramos que no son los que toman tus amigos. Sí. Pero a mí me gusta. ¿Cuándo tenías tu boloro, tu pretendencia? ¿Cómo se llama? Jackson. 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 Y yo la vi a Oscar y me decían, no, todavía no. No, no, no. Decía que se iba a la biblioteca a estudiar. A estudiar le dicen. A experiencia gringo. Y oye, que si te está gustando el video, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo, que es totalmente gratuito. Déjanos también un hermoso like. Y déjanos un comentario con todas las cosas que quieras comentar para así aumentar también nuestra cobertura en YouTube. Y nada, yo os dejo con el video. Pero bueno, ¿qué significa que gringos son pomes? ¿No hacen nada? No, no, los gringos son raros. Pasan cosas horribles que nadie te lo diga. Pero te preguntan para tomarte el dedo. Es como... Can I touch your finger y es como... ¿Ah, sí? Son raros. Bueno, pero eres chica. ¿Qué querías que te hicieran? No, tenés cuatro años. No, no estoy diciendo eso, pero... No, tenía 14. Chica. No, chica, grande. No, ya, no, no. Y esta mensaje que yo no me he dado cuenta. Oye, pues yo lo siento muchísimo, pero yo veo a los gringos súper rápidos. O al menos cuando vienen a España se desmelenan y son de verdad unos patanes. Lo siento que lo diga así, pero realmente esto de que se andan caballeros, es de preguntar... Bueno, puede ser que a lo mejor en su día a día sí lo sean, ¿no? Pero cuando vienen a España, vienen de fiesta, vienen tal... O sea, son terribles, terribles, terribles. O sea, terribles, chicos, terribles. No pensaba que no te das cuenta, solo que... Que tenías cachada. Que estaba aprovechando ella. Ya, pero a ti te gustó ese colegio. No me gustó ese colegio, pero me gusta, que es lo que como que a la flor no le gusta tanto. Que yo encuentro que, primero que cada uno pueda tomar el ramo, dependiendo de lo que le va bien y lo que le gusta. Y lo que quiera hacer el día de mañana. Lo encuentro mucho mejor. A mí siempre me fue mal en... O sea, no me fue mal, porque como que he tenido buenas notas, pero... Por ejemplo, química, física y biología nunca lo entendí en mi vida. Y hay algo que todavía... Yo aprendo, hago la prueba y borrón y cuenta nueva. Creo que he pasado los átomos 200 veces y todavía no sé cómo funciona. Somos muy diferentes. Y en el Newland o en el Montador, que son los colegios que yo estuve, nunca pude separarme del grupo. Tenía que ir con lo que estaban pasando todos. Y los que no entendían, bueno... Pero yo cuando digo que no me gusta eso, yo encuentro que eso está increíble. A mí no me gusta tampoco eso de que todos tienen que estudiar lo mismo, porque todos somos diferentes. Todos creemos cosas distintas y todos tenemos habilidades y capacidades distintas. Y eso en los colegios chilenos no se explota nada. Que en eso estoy de acuerdo. Lo que no me gustó es que encuentro que para la edad que yo llegué, quizás hubiera llegado, chica, me hubiera encantado el colegio acá. Llegué en una etapa donde es un colegio muy grande, muy poco cercano. Donde uno no... Es que 5.000 alumnos... Donde uno no comparte clase con una persona, o sea, yo casi no... En mis clases no topaba con las personas, o sea, tenía cursos diferentes en mis 8 clases. Pero porque no tenía amigas, tampoco está bien. Entiendo. La tenía fuera del colegio, pero si es verdad... ¿Cómo de un guayarauco va a pasar en la casa? ¿Qué? Era... No sé, a mí no me gustaba. ¿Cómo de un guayarauco va a pasar en la casa? No me va a gustar nada. No llores, no llores. No, y acá tampoco te enseñan valores. A los niños chicos no les enseñan valores. Que también uno se los debe enseñar en la casa. No, mamá. No, lo que pasa es que ustedes venían de colegios distintos, católicos. Es distinto. A mí una de las cosas... Bueno, tú te reías de repente por la gente extraña. Y que yo no lo creía cuando la Florencia me contaba. ¿Es verdad que hay gallos que van disfrazados de maceteros? No, no es de macetero. La Florencia me mostró... ¿No de macetero con unas plantas? Claro, se ponía no, para Navidad se ponía no, se ponía un pino en la cabeza. ¿Ah, qué es? Un pino en la cabeza. Tenía un afro, tenía un afro. Entonces su afro era un árbol de Navidad y todos los días hacía cosas diferentes con su pelo. Ah, ¿no se ponía un pino? No, también tenía ahí una que se ponía un pino. Yo vi uno que se ponía un pino en la cabeza y se cambiaba los adornos todos los días. Tenía de todo, todo lo que me digan, sí lo tenía. ¿Y había unos gatos? También. ¿Parrito todavía? También. Oye, yo hablando de los colegios y de estas cosas, claro, evidentemente no sé cómo es la educación, ¿no? En Miami en este caso, pero creo que por una parte está bien al menos lo que están contando y es que cada persona, cada niño, elige a lo que se medio quiere dedicar un poco, ¿no? De asignaturas que sí, asignaturas que no. Eso me parece también algo como muy guay porque sí que se alienta mucho a... Polinesa, que al final desarrollen sus máximas capacidades en las áreas que les gusta. Pero yo creo que también está la parte negativa, que es que al final los niños son muy chicos cuando tienen que elegir a qué se quieren dedicar. Y el hecho de que no puedan optar a todas las carreras o a todas las cosas que quieran simplemente porque has elegido mal en algún momento y a lo mejor no era para ti o lo que sea, me parece un poco extraño, ¿vale? Yo, por ejemplo, agradezco que probé absolutamente todo, tuve que graduarme en todo y a partir de ahí pude elegir también la especialidad que más me gustaba ya cuando estabas próximo a entrar a la universidad. Y luego el hecho de que creo que también en Estados Unidos son súper extravagantes, ¿vale? Yo creo que todo, la moda y absolutamente todo se lleva a un extremo muy, muy, muy grande. Entonces a mí tampoco me extraña tanto que haya alguien que para Navidad lleve su pelo adornado con cosas de Navidad. La verdad es que tampoco me extraña mucho. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentarios. Y que mirá, como gatito y todo. Papá, una vez había alguien que llevaba por el colegio a otro estudiante con una correa por el cuello. ¿Qué cojones? Ellos, ellos, ellos se sienten, se sienten. Ya, pero con el pijama está bien, yo vivo con el pijama al colegio. ¿Qué estás tonteando? No, en serio. Cuando me da la tarde cambiarme, cuando tengo mucho sueño, yo con el pijama me cambio la bolera, ¿no? Y le pongo zapatillas. Pero no sé, él te pidió. Por eso no quiero que mi hijo estudiara acá, se les pega la misma hueva. Pero es un pijama, ¿eh? Pero si no se puede ir con pijama a ningún lado. Sí. ¡No! Acá sí. Igual, espérate, que ustedes lo están mirando como cultura latina. Así es. Que la latina se arregla hasta para ir al supermercado. No es arreglada. Acá yo he visto en la farmacia. Las mujeres acá, la gringa, va en pijama a la farmacia, en pijama al supermercado. ¿Tú estás en pijama todo un día? Sí. No se me ocurriría salir en pijama. ¿Estás en pijama o no? No, no se me ocurriría salir en pijama. Y lo otro que Vicente me decía, por lo menos, no sé ahora, pero cuando estabas en el middle school, de sexto, séptimo y octavo. Habían situaciones de violencia ahí. Que no ibas ahí al baño. Porque te daba susto ir al baño porque... Ah, sí, cuando recién había llegado, daba miedo. Pero porque igual todas las películas que dicen como... Las pandillas. Sí, que van a dejarla cagar los baños, se meten ahí en los baños y dejanla cagar. ¿Pero era de película o era verdad? O sea, yo no iba al baño, no puedo decirlo. Sí, pero existían estos bandos. Puta, los orientales, los afroamericanos. ¿Esos bandos existen? O sea, a mí me pasó una vez que estábamos almorzando y de repente yo... Yo creo que estaba sola. No, es que no me cansaba en los almuerzos con mis pocas amigas que tenía. Pero no, con alguien estaba, no me acuerdo con quién, pero de repente vemos que todo el colegio empieza a correr. Ah, yo y eso. En una dirección. Y yo, de zapa, ¿qué está pasando? Y veo a dos mujeres revolcándose por el suelo, agarrándose a combos en la mitad del jardín. Y todo el mundo grababa y gritaba y se metía gente y no sé qué. Y como que la gente como que ya lo ve como algo súper normal. Sí, normal. A ver, es que quizás esa es una diferencia, porque también en Chile pasa. No es que las peleas, lamentablemente hay peleas. Quizás esa es una diferencia, que aquí lo ven como más natural, casi de repente. No, es que lo que pasó el año pasado, había una banda de cabros que estaban fumando en el baño. Y entró otra banda de cabros, estaban fumando. Y les pide cómo va a fumar. Y en vez de fumarlo y de dárselo vueltas, lo fuma y se va corriendo con él, con el dispositivo. ¿Ya? Y a la salida del colegio se quedaron a combos entre todos. Eran como 20 contra 20. ¡Uh! ¿20 contra 20? Sí, no, 10 contra 10. ¿Y la policía qué hizo? No, la policía lo toqué, pero la policía no está, no está, no está donde se están peleando. O sea, se estuvo peleando como 5 minutos, bueno. Pero yo creo que... Yo creo que al final lo de las peleas es algo que pasa en todos los lugares, en todos los colegios, en todos los institutos. O al menos en mi generación, porque yo sí he visto esto mucho. El tema de inseguridad, baños, yo creo que es algo que siempre se ha dicho, sobre todo cuando eres más chica. Aquí en España, en el podcast, Rafita y yo lo explicamos, que en España hay una distinción y es que tú a los 11 años pasas como al colegio de mayores, ¿vale? Que aquí se llama instituto y haces desde los 11 años hasta los 16, 18. Entonces, claro, se junta gente muy chica con gente bastante mayor. Y siempre como que se ha tenido un poco esa pequeña inseguridad de que siempre se ha dicho que en los baños pasaban un montón de cosas y madre mía. Y tal, y aunque sí que es verdad que al menos en el pueblo donde yo he estado eran casos totalmente aislados. Como que sí notabas esa cierta inseguridad en el baño. Bueno, a mí en mi caso nunca me tocó nada, nunca me pasó nada y nunca nada, ¿no? O sea, mi instituto era bastante tranquilo en ese sentido. Pero sé que habían institutos en la zona que sí se notaban más esa cierta inseguridad. Supongo que en Estados Unidos, con todo lo que pasa, ¿vale? Que no es poco. Ya no solamente creo que tiene que haber inseguridad en los baños, sino en todo el colegio en general. A mí, yo no sé si a mí me gustaría estudiar en Estados Unidos con todo lo que se escucha y con todo lo que pasa. No es que pase más acá. Es que yo creo lo mismo. Y yo creo que yo creo que nosotros nos vemos como que pasa más acá, pero porque nosotros estamos en un colegio más cerrado. O sea, no puede pasar menos. Es que yo estoy de acuerdo y no es por eso por lo que no me gusta. Eso es lo que dije. No es que pase más acá, sino que aquí quizás se lo toman de manera más natural. Lo que sí pasa más acá es un tema de los atentados y esas cosas. Claro, pero yo creo, por ejemplo, en Chile depende a qué comuna te vayas, depende en qué sector estés, sí puede pasar más, ¿no? Yo creo que, y esto va a sonar súper, súper, súper mal. Pero, por ejemplo, a lo mejor si te vas al colegio que hay en San Miguel, pasan muchas más cosas que si te vas a un colegio en Las Condes. Por mucho que suene mal, yo sé que está sonando fatal, pero es que eso también pasa. Entonces, quiero que me dejéis en comentarios cuando habéis estado en el colegio y todas esas cosas, si habéis visto la misma inseguridad que ellos dicen que hay en Estados Unidos, si la habéis visto en Chile o si no. Así, de hecho, para ir al baño te pasaban algo especial. Para salir a lo que sea, para ir al baño, para ir a buscar algo, para ir a dar una prueba, siempre es con un permiso en papel que la seguridad que está en el colegio te lo pide. ¿Y qué te pasaba a la profesora? Eso, es verdad, que la profesora te pasaba un colegio. Por esto no me gustaba el colegio. O sea, es que no me gustaba nada de una copa si eso pasa. Porque yo como una niña adolescente de 18 años, cada vez que pedía permiso para ir al baño, me hacían caminar por el colegio, bueno, era una profesora, con un colgante de una caca, de un emoji de caca, que era como mi pase para ir al baño. ¿Por si alguien te vea fuera? Si la seguridad me veía, era un pase de las mises, no sé cuántas. A ver, pero aclaremos que todos los profesores tienen que dar un pase para ir al baño. Y esa profesora, en vez de hacer papelitos normales, que era va al baño de tal hora, tenía su collar. Entonces yo tenía que ir al baño con el mojóncito, y la seguridad, ¿con qué viene? Y yo, con el mojón vengo. Uy, Catrón. No, eso no me gustaba mucho tampoco. Es hacer bullying gratuito, ¿eh? No nos gustan de vivir acá, nada es eterno, uno nunca sabe. La diferencia de la Florencia, que se quiso ir, la Martina fue el proceso al revés. Se quedó en Chile, se vino después. Se quiso ir y se quedó. Y se quedó, ¡eh, eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuenta, queremos saberlo. No sé cómo explicarlo, pero acá uno tiene oportunidades de hacer todo lo que quiera y que le vaya bien en todo lo que quiera. Y eso siento que no lo iba a encontrar en Chile. Estoy estudiando una carrera que en Chile no existe como carrera, que son ciencias criminales. Yo estudio eso, me gusta. Y sí, después quiero estudiar Derecho, pero si quisiera dedicarme a ciencias criminales o... Como en las películas que veo yo, que me encantan. Sí, eso soy, soy motivadora, soy CSI. ¡Me encanta! Por ahora. Pero si quisiera dedicarme a eso, acá está mi futuro, acá es trabajo aparte. No tengo que ser PDI, no tengo que ser FBI, tengo que... Es mi carrera, es solo eso. Lo que yo siento que tal vez le faltó a la Flo en la etapa que ella se... Pero es que yo tengo entendido que creo que en Chile se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Es la misma carrera que hay en España, criminología. Claro, como que esa carrera en Chile la quitaron porque pasaron a hacerlo los de PDI o FBI o tal, ¿no? O sea, como que no es un trabajo exclusivamente para la gente que es egresada en criminología. Y vieron que era al final una tirada de plata que creo que sí que lo hicieron como... No sé si fue como una promoción o algo así y luego la quitaron. Entonces, yo en España no sé cómo funciona. La verdad es que no lo sé porque sí que puedes trabajar en muchísimos ámbitos. Pero creo que hay cosas que es más policía aunque luego tengan la especialización en criminología. No lo sé. Quiero que me dejéis en comentarios si lo que estoy diciendo es cierto o no. Pero recuerdo que algo así pasaba. Como que esta carrera la quitaron de Chile porque era el trabajo que hacía de por sí ya policía de investigaciones. Como que se vino... Se vino una etapa muy de liga. Se vino una etapa que es mucho... La vida depende un poco de tu círculo social. Por mucho que me encanta Chile, llamo a mi amiga y lo paso increíble cuando voy. No puedo mirar mis decisiones de carrera, de futuro en base a mi vida social más. Porque tengo 20 años, tengo que avanzar, tengo que mirarme qué voy a hacer el resto de mi día. Y ya, a diferencia de Martina, estoy estudiando una carrera que puedo trabajarla en otros lados. Claro. Y en otros países. Obvio. Entonces me da la libertad de poder vivir allá, trabajar allá, ejercer allá o el día de mañana ejercer acá. Claro, la Martina con derecho tiene que estudiarla donde... Y usted mi amor, ¿qué da? ¿Y usted qué va a estudiar mi niño? ¿Y usted qué va a estudiar mi niño que chucho? Chucho. No, business. ¿Cómo yo? Business. ¿Cómo tú? Sí, business, pero querí después hacer un curso de entrenador de fútbol. Sí. Ya. ¿Y ahora esa música ahí al frente de una fiesta donde vas a ir tú? Sí. ¡Vaya! Se han calentado los chicos, como dicen los chilenos acá, cuando escuchan la música y se quieren ir para allá. A mí eso me gusta tanto este país. ¿Por qué, a ver? ¿Por qué, a ver? Voy a llamar a la policía para suspender la fiesta. Tengo a mi amigo bastante motivado. No, si es el problema. Estamos escuchando una música de una casa al frente, muy temprano en la tarde, hora de almuerzo, se escucha la música y los amigos llaman y llaman a Vicente y le dicen, ya pon vente, ya pon vente, ya pon vente. Bueno, se usa mucho en hacer fiestas, en hacer fiestas de día. Ahora voy a hacer yo el campeonato. ¿Oh, sí? La que te gusta está con otra niña. No, no me gusta nadie. Me gustan todos. Me gustan todos. Siempre a mí me da pena de repente, porque de repente Vicente llega y dice, tengo una fiesta y parte la fiesta y llega a la media hora. Llegó la policía, acabó la fiesta. Siempre llega la policía, siempre llega la policía, pero bueno. Pero yo creo que entonces las fiestas son mejores en Chile, ¿no? Porque tengo entendido y es algo que ya aquí, por ejemplo, en España a ciertas horas ya los vecinos llaman a la policía y ya cagaste. Sobre todo cuando es a partir de las 12 de la noche, aquí en España cagaste. Pero tengo entendido que en Chile como que sois mucho más flexibles, sobre todo cuando vivís a lo mejor en lugares que no es un piso, ¿vale? No es un departamento, sino en una casa, con jardín, que como que los vecinos siempre suelen ser bastante flexibles. En ese sentido, y como que las fiestas se alargan, ponéis música y no caga la fiesta tan pronto. No sé si esto ahora ha cambiado o no, pero sé que antes era así. Y a mí me pasaba también, cuando era más chica, yo es verdad que yo nunca he hecho fiestas en casa. Pero mi madre, si es una persona que hace fiestas en casa, le encanta. Y ella va con sus amigos, ponen música y como que la gente de alrededor no se queja porque, bueno, compartimos todos como el mismo condominio al final y unos por otros. Pero quiero saber cómo es en Chile el tema carretes en casa. Si pensáis que el vecino os va a huevear, si va a llamar a la policía, si no, déjadmelo en comentarios. No hay nada que hacer. ¿Igual te gusta más el carrete acá? Sí. Yo creo que no carreteaste nunca en Chile. No, sí. ¿Cuándo? A ver, ¿y por qué? ¿Qué distancia hay? Aparte de esto que veo yo, porque lo que yo veo entretenido que celebren durante el día, que hagan fiestas largas. Sí, pero cuando hacen de noche, llega la policía. No, lo que tiene mejor Chile acá, hablando de fiestas, sí es eso. Que los carretes de noche en Chile son mejores que los carretes de noche acá. Porque acá tiene que ser disco, sí o sí. Tiene que ser mayor de 22. No te puede hacer un carrete en casa. Hay muy pocos carretes en casa que salen bien. Sí. Otro que me está llamando. Ah, no está. El mano libre, el mano libre, el mano libre. Aló, José Ureta, estoy grabando el podcast. Estás en Voz Alta para el podcast. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vay tú? Cuando termine de grabar el podcast. ¿Cuándo vay tú? Perdóname, perdón. No, perdóname. Oye. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Aló? Ureta. Sí. ¿Vos está ahí en la fiesta ya? Eh, no, no. Le iba a preguntar a Vicente cuando iba ahí. Ah, ¿de qué era en la fiesta? Es de Trini Guevara. ¿Ya? Y de su amiga, que es de un cumpleaños. ¿Y alguna de esas te gusta a ti? Uf, es que si va... ¿Están buenas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y a Vicente le gusta alguna? ¿Y cuál le gusta a Vicente? ¿Quién sabe? Ah, es que Vicente ya está con una. ¡Oh! ¡Cago, Vicente! La vas a ver su... ¡No! ¡No! La vas a ver su... Trinta calle, ni nunca más te iba al colegio. ¡Ah! 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 ¡No, mentira! ¡Oh, eso es lo peor! ¡Eso es lo peor! Mira, mis amigas eran igual con mi madre, ¿vale? Mi madre se sienta con mis amigas, se pone a tomar café y nos ponemos todas a caguinear y a cotillear. Y lo peor de todo es cuando tu amiga es como, tía, estás hablando con mi madre. Hay cosas que no puedes decir, hay cosas que se quedan en la intimidad de nosotras, como secreto de amistad. ¿Entendéis? O sea, eso no se hace. ¡Oh! O sea, le saco la chucha. ¿Cómo me hagan eso? Bueno, si me hubiesen hecho eso, ¿no? Menos mal que mis amigas siempre estuvieron calladitas. Pero bueno, chistoso. No, no estoy con ella. ¿Pero le portaste? Sí. Llámame a Lolo. No, no te lo voy a botear. No, no lo voy a botear. Llámame a Lolo. Es Lolo, Lolo. Ah, Lolo, estamos acá grabando el podcast y no sé, estamos llamando a mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué es Lolo? ¿Cómo estás Lolo? ¿Cómo estás Lolo? ¡Argentino! ¿Bien y tú? Aquí, todo bien. Tenemos que hablar Lolo. Queremos saberlo de Vicente. ¿Qué tal nuestro hijo Vicente? Su hijo Vicente es un ejemplo a seguir, la verdad. Es un buen amigo. ¿Sí? Es un muy buen amigo. ¿Sí? Verdaderamente sí, me llevo al cole, cuando necesito estar, la verdad, 10 puntos. Queremos saber de su situación amorosa. Lo tengo en situación amorosa. Cállate. Yo no puedo hablar mucho de eso. Ah, significa que hay para hablar. Me están poniendo contra las cuerdas. No, pero sin dar nombres, sin dar nombres, pero hay algo, ¿no? Y está un poco goloso. ¿Sí? ¿A qué nivel? Está tranquilo, 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 está tranquilo. Siempre con respeto, un poco caballero. O sea, está muy bien, ¿tú lo has visto enamorado o disfrutando? Disfrutando, lo veo viviendo la vida. ¿Y usted, Lolo, en la misma situación o distinto? No, yo estoy distinto. Estoy acá con mi señora, acá en mi casa ahora mismo. Así que... ¿Con su señora? Ah, vale. No sabía que estaba casado, Lolo. No, es algo nuevo. Es algo nuevo. ¿Y la música cómo ha sido, Lolo? Bastante bien, contento. Cada vez haciendo más números, conociendo más gente, hablando con más gente. De la verdad, nada, no puedo pedir más nada, de la verdad. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Lolo, bueno. Un enorme, Lolo. Un enorme, Lolo. Vale, nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias, que le vaya muy bien. Así que, así que goloso, egoloso. Por lo que me da un cliente así con la gente joven, es que los amigos son mucho más directos, ¿eh? Luego nos decís a los españoles que somos directos. Pero, hostia, el amigo, el chileno, ¿por qué era chileno? ¡Uh, cómo ha soltado la lengua! Yo sería amiga suya, si lo digo. O sea, a mí donde esté el cagüín, ahí estoy. Súper amoroso, Lolo. Sí, él es lo máximo. Él es con un altar. Sí. Comparado a la hueá que habló Gureta. Me he morido, me quedo. ¿Ya vengo a Agustín? No, ya, es más alta. Ya. Yo creo que me están esperando. ¡No! Me están esperando. ¡No! ¡Ay, el rey de las fiestas! Me están esperando. Es... ¿Te está escuchando? Estoy saliendo la hucha. Mira, estamos grabando el podcast ahora en este momento y mi papá te quiere hacer preguntas. Dígame. ¿Cómo está, don Seba? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Oiga, yo pensé que estaba en la fiesta, ahí al frente, para tener un reporte en terreno, porque Vicente se quiere ir para allá. ¡A desesperado! ¡A desesperado! Yo creo que lo están esperando las distintas jugadoras y jugadores. ¡Vale! Yo estoy preparándome para eso. Ya, o sea, él nos está apurando en exceso. Esto todavía no parte. Sí, no, todavía no parte. O sea, parte de tres minutos, se supone, pero nadie llega. No, Seba, pero es que escuchamos la música nosotros. Están haciendo pruebas de sonido nomás. Por ahí. Oye, ¿y cómo te estáis preparando? ¿Qué te estáis preparando tanto? Me tengo que feitar. Tengo barba ahora. ¡Ah! Oye, queremos saber cómo está. ¡Hola! ¿Cómo estás? Ven a ver, Mati. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo bastante bien. Queremos saber sobre su situación amorosa. Dicho, va a ser una relación bastante prolongada. Y yo siento que ahora quiere disfrutar de su adolescencia, hacerla bien con sus amigos y tener buenas experiencias para cuando ella sea grande, contárselo a su hijo. Tiene toda la razón. Ya, o sea, está contando, está juntando historias para... ¡Es un pincha loca, vamos! Sí, contarle como experiencias de... Un player. Ya, o sea, un player, un player. Más o menos. Ya, ya. Para amigos así no tengas enemigos. Lo mandamos en una hora más a este niño. Gracias. Que le vaya bien, gracias. Chao, chao. No, no, no. Llámatele a una a las chiquillas. No, no tengo. No seas muy cercano a ella. No, si estoy como colado. Soy como Black One. Bueno, pero en mi lado... ¿No estáis como colado? No, soy como Black One. Estoy de Black One de Seba yo. Ah, no, estáis invitados a correr. Black One. Invitado. Invitado de invitado. Pero con permiso, no de colado. Es el más uno, vamos. Es un Black One. Más uno. No, si sé. Interesante ser un Black One. Tú eres el Black One del papá en muchas ocasiones. Sí. Por eso trabajas de señora sexy. ¡La cago! Soy el Black One. Todo el rato soy el Black One. Bueno, entonces... ¡La cago! Al final, ¿ha sido bueno o no ha sido bueno? Para mí, increíble, como pudieron ver. Venirse a Estados Unidos, me lo paso súper bien. A mí es que uno nunca sabe si vamos a regresar, ¿cierto? Para vida, ha sido un rato. Uno nunca sabe. Y usted, Florcita, tiene su casa aquí cuando quiera. No, eh. Siempre va a tener su casita aquí. Siempre. Y el cajón del baño. Chata conmigo ya en el baño. Y aquí me había movido todas las cosas como a un rincón. Como el rincón de la vergüenza del baño. Eso es mío. No empiezan a echar. Chao. Un beso. Y bueno, yo tengo que decir muchas cosas, ¿vale? Sobre todo de lo último. Ay, que me ha dado como muchísima ternura cuando la mamá le ha dicho, siempre va a ser tu casa. He estado hablando, ¿no? Un poco de las cosas que sigue teniendo allí en el baño y tal. Y claro, me hace replantearme que mi madre no me quiere. O sea, os voy a poner en situación, ¿vale? Y es que yo me fui de casa hace unos siete años, más o menos. O sea, yo soy de Alicante, pero me vine a Murcia por estudios y todas esas cosas. ¿Os podéis creer que mi madre, una de las cosas que ha hecho así de rápido, es desmontar toda mi habitación, todo mi cuarto? ¿Y se ha hecho un vestidor gigante? O sea, no tengo espacio allí para mí. O sea, mi madre no me quiere definitivamente. En cuanto a si están mejor en Chile que en Miami o viceversa, yo creo que al final depende mucho de a qué edad se fueron. Como ya visteis, la mayor dice que estaba mucho mejor en Chile y volvió a Chile. Y los otros dos, que eran más pequeños, al final se quedaron en Miami. Pero porque yo creo que ese cambio tampoco fue tan significativo para ellos, ¿no? Estoy poniéndome aquí un ejemplo. Es lo que os he dicho antes. Si yo hubiese tenido que mudarme a otro país en mi etapa adolescente, hubiese querido estar volviendo a casa siempre. Pero siempre. Ahora ya con la edad que tengo, pues... No. Ahora ya no. Pero sí, yo creo que cuando eres más chico esos cambios tampoco son tan relevantes. Entonces, bueno. Diferencias. La verdad es que me ha gustado mucho el vídeo. Mucho. Voy a hacer una crítica. Ya sabéis cómo soy. Sin pelos en la lengua. Y es que... Tío, me carga que pongan tantísima publicidad. O sea, como que no terminas de disfrutar el vídeo. Porque es publicidad tras publicidad tras publicidad. No lo soporto. Lo siento, tenía que decirlo. Sí que vosotros no lo vais a ver. Porque os la he quitado toda. Pero no puedo, chicos. O sea, que si me vais a ir a un salto raro, ya sabéis por qué es. Y que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy os aviso. A las 7 tenemos directo, directo Halloweenense, directo de miedo. Os va a gustar, así que pasadlo y celebradlo conmigo. Y que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora sí, ya sabéis. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y sígueme en Instagram, que es arroba Gematebar. Podéis uniros también al maravilloso grupo Mundo Familia que tenemos en Telegram. Y seguiéndose en TikTok Gematebar Oficial. Y oye, ya de paso, seguiéndose en nuestro canal secundario. Nuestro canal de podcast, que es Atravesando el Charco. Y nosotros nos vemos ahora, en un ratito, a las 7 en un directo. Y si no, pues mañana a las 7 en un siguiente vídeo. Adiós.